5, 4, 3, 2, 1 subí a mega upload de los archivos, cambié el orb, así se llama, el botón de inicio y aquí yo lo subí, aquí ya saben la letra y el número que le piden, le dan descargar archivo, lo que vendría es esperar los segundos que le vengan aquí, que esperan y les va a salir luego una, como esta, solo que dice descarga normal, le dan click y se la descargan, muy bien, una vez descargado les va a venir un archivo rar como este, le van a dar click derecho, extraer aquí, yo como ya lo tengo, me sale que ya está, le voy a dar así a todo y lo voy a extraer, muy bien, les va a venir esta carpeta, vamos a entrar en ella, y les va a venir esta, orbs, este y estos dos programas, aquí en orbs es todas las imágenes de orbs que le pueden poner, ok, luego ya les, más adelante les voy a explicar como se las van a poner, ok, mucha variedad, muy buenas la verdad, ok, primero vamos a ir en start orbs studio, este programa, aquí están los orbs que yo ya he creado con mis imágenes, ustedes para crear una nueva le van a dar aquí en la flechita azul, le van a dar new, ok, para seleccionar una imagen que ustedes quieren le van a dar aquí, y van a seleccionar una imagen de sus, de sus imágenes, por así decirlo, yo voy a seleccionar por ejemplo, a ver, a ver, por ejemplo la bobe esponja, le damos a abrir, aquí le damos que sí, y aquí abajo son los efectos que se les puede poner, cualquiera de estos, aquí es el título, aquí un comentario, y le dan aquí en save, save, y ya les va a venir aquí en la pantalla principal, digámoslo así, para activar le dan la flechita azul y le dan aquí en apple, y aquí está, así de fácil les va, así de fácil es este programa, para usar los orbs, bueno este es uno, ya lo tienen, y ahora vamos para el siguiente que es aún más fácil, para cambiar solo le damos clic aquí arriba, nos vamos a la carpeta que se descargaron, con todos los orbs que les traje traje aquí, y selecciono el que más les guste, por ejemplo cualquiera, a ver, a ver, este es superman, le damos a abrir, y se nos va a cambiar automáticamente, como pueden ver, así de fácil es cambiar el orbs en windows 7, ya saben, descárguenselo, soy más 147, ah, una cosa, si les sale error, porque generalmente les va a salir un error, pueden ver mi otro video, aquí va a estar el link, y entren y checan como corregir ese error, dale, soy más 147, suscríbanse a MarquesCorp, nos vemos a la próxima, chao.